Como quisiera tenerte entre mis brazos Y ya al oído cantarte mi canción Y confesarte reina linda que de ti yo vivo enamorado Evelvira Mosqueda, como te quiere mi compadre Yo mi rangel, que amor, que amor Como quisiera tenerte entre mis brazos Y ya al oído cantarte mi canción Y confesarte reina linda que de ti yo vivo enamorado Solo te pido no me esquives tu mirada Y en tu rostro no falte tu sonrisa Porque tú me alegras el alma Cuando me miras y te sonríe mi vida Si alguien pregunta ¿Quién te escribió esta canción? Ponte la mano en el pecho Y le dices al corazón Que es un loquito soñador Que es un loquito por tu amor Y para las reinas de mi compadre Daniela, Sara y María José Espintias Dios te las bendiga por siempre mi hermano Y un cariñito para Telmira, Caterina y la linda Avela Villanero Jesús Como quisiera llevarte de la mano Y al mundo contarle tus amores Ay tú me gustas, tú me encantas reina linda Tú has cautivado la vida de este hombre Solo te pido no me esquives tu mirada Y en tu rostro no falte tu sonrisa Porque tú me alegras el alma Cuando me miras y te sonríe mi vida Si alguien pregunta ¿Quién te escribió esta canción? Ponte la mano en el pecho Y le dices al corazón Que es un loquito soñador Que es un loquito por tu amor Que es un loquito soñador Que es un loquito por tu amor Por tu amor Por tu amor Ponte la mano en el pecho Gracias.